Si tienes un voltímetro como este o un amperímetro como este y quieres ampliar la escala para poder medir corrientes o tensiones mayores de lo que puedes medir con dichos aparatos, no te vas a poder perder el próximo vídeo. Verás cómo aumentar la escala de medición de un voltímetro y de un amperímetro, sea cual sea. Ya sabes, mi nombre es Obrero Cadenas y sin más esto empieza ya. Imagínate que tienes un amperímetro que pueden medir corrientes de hasta un amperio y quieres ampliar la escala. ¿Cómo harías? Pues muy fácil. Aquí tenemos el amperímetro y ese amperímetro tiene una resistencia interna de 0,1 ohmio y ya digo su corriente máxima que puede medir en la corriente máxima que puede medir es de un amperio y queremos ampliarla por ejemplo a 10 amperios que haríamos muy fácil colocaríamos en paralelo con él una resistencia sí pero de qué valor tendría que ser esa resistencia sum de qué valor para poder medir corrientes de hasta 10 amperios vale bueno pues fíjate por aquí cuando circulen por aquí 10 amperios la corriente de medida por aquí se tienen que ir 9 amperios y por aquí iría un amperio el amperímetro lo que haría la aguja sería ir al fondo de escala y mediría 1 y multiplicaríamos por 10 y estaríamos midiendo 10 amperios bueno pues que hacemos muy fácil la resistencia rs aplicamos la ley de ohm tensión qué tensión tenemos aquí en extremos de esta resistencia pues la misma que tenemos en extremos de este amperímetro cuando circula por él un amperio 1 amperio por 0,1 ohmios esa es la tensión y qué corriente va a circular por esta resistencia pues va a circular 9 amperios resulta 0,011 ohmios y ese sería el valor de la resistencia sum qué potencia tendría esta resistencia muy fácil la potencia ya sabes que es la intensidad al cuadrado multiplicado por el valor de esa resistencia como la intensidad es 9 amperios al cuadrado por rs 0,011 resulta ser una potencia de 0,891 vatios es decir que pondríamos una resistencia sum de 0,011 y un vatio vale para currarnos en salud así de sencillo imagínate que tienes un voltímetro analógico que es capaz de medir tensiones de 0 a 10 voltios como harías para aumentar y poder medir tensiones de hasta 100 voltios muy fácil cuando estés viendo un vídeo mío y te guste puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal para ello puedes hacer clic directo aquí en este enlace a mi canal aquí tiene los vídeos perfectamente ordenados según los voy subiendo a youtube y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo de electrónica analógica digital aprender a programar desde cero instalaciones frigoríficas etcétera y cuestión está muy importante si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar haces clic aquí en suscribirme y importante activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo youtube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno también si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores debes hacer aquí clic en unirme y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que youtube te va indicando tendrías que pagar 2,99 euros al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal si tenemos aquí el voltímetro imagínate un voltímetro que puede medir hasta 10 voltios y que tiene una resistencia interna de pongamos 200 kiloohmios bien pues lo que haríamos sería lo siguiente le colocaríamos en serie una resistencia vale que corría buscaríamos ahí una resistencia y ahora aquí sí que podríamos medir tensiones de hasta 100 voltios claro qué valor tendría que tener esta resistencia como calcularla muy sencillo apliquemos la ley de ohm rm sería la tensión qué tensión tenemos aquí cuando el voltímetro tenga 100 voltios cuando el voltímetro tenga 100 voltios este voltímetro aquí queremos que vaya 10 voltios si aquí aplicamos 100 voltios y la al querer tener aquí 10 voltios esta aguja va a ir al fondo de escala bien qué tensión tendríamos aquí pues muy fácil 100 menos 10 esa sería la tensión que tendríamos 100 menos 10 la tensión que tendríamos en rm y qué corriente circularía por ella qué corriente estaría circulando por ahí bueno pues la corriente que va a circular es la misma que circula por aquí y como yo sé esta resistencia interna pues la corriente que sería los 10 voltios que hay en extremos del voltímetro dividido de la resistencia interna entonces sería 10 dividido de 200 kiloohmios pues bien operando ahí resulta 1,8 mega ohmios ese sería el valor de la resistencia y qué potencia tendría que disipar esta resistencia pues la potencia sería la tensión al cuadrado por ejemplo eh dividido por la propia resistencia qué tensión tendríamos aquí 90 100 menos 10 90 voltios 90 al cuadrado dividido de la propia resistencia de rm que es 1,8 por 10 elevado a 6 es decir 1,8 millones de ohmios el resultado 0,00 45 vatios es decir 4,5 milivatios sea una resistencia una potencia pero muy pequeña así de sencillo haríamos el montaje que quizás te van a merlar sueldad lo haríamosnet en elелю y 7 volte a la menta lo haríamos el 5 un ciclo leo mebar strat swallowed la mano el condado de la gente te la